Amigos, ya se están bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal, estamos en P6 Continuamos con Nacional de Uruguay para jugar las últimas dos fechas y saber si estamos en los octavos Bueno, en los octavos ya estamos, mejor dicho, para saber si clasificamos primeros o segundos Con sacar un punto de los seis que quedan en juego, ya estamos en octavos siendo primeros ¿Sí? Siendo primeros Vamos a nuestra cancha, si recuerden que nos tocó jugar en Venezuela, así que ahora tenemos que jugar en nuestra cancha Vamos a ir con estas camisetas Y si querés o si podés dejar... Ah, me había dicho, no sé si estás viendo este gameplay, Tommy Graff Que es un chico que es de acá, de donde vivo yo Que me había hablado por privado que me iba a pasar la pelota nueva a la Libertadores Y yo me recontra con que capaz me la pasó y ni lo vi Pero bueno, de momento vamos a jugar con esta por lo menos Y nada, podés dejar un buen like si te gusta esta serie Vamos a continuar con Nacional, con esta formación que venimos teniendo ahora No pude leer los comentarios del gameplay anterior Por las dudas aviso, porque seguramente me estarán diciendo Gonza, esta o lo otro Estoy grabando esto con anticipación ¿Sí? Porque, bueno, el fin de pasado Para ustedes ya ha pasado, yo todavía estoy en fin de semana Es el cumpleaños de mi vieja y no voy a poder grabar Así que, bueno Vamos a ir ahí ¿Sí? Vamos a ir con esta formación Tenemos un poquito cansado a Armando Méndez Pero no tenemos a nadie, así que vamos a ir con esta formación Frente a Estudiantes de Mérida Con sacar un empate Estamos ya clasificados y primeros Así que el siguiente partido Perdón En caso de empatar o de ganar este Lo que vamos a estar haciendo, chicos Es jugarlo en 5 minutos el que viene ¿Sí? P6, como es un juego viejo Obviamente no tiene la posibilidad de la simulación de partido Tenemos que jugarlo sí o sí Entonces, uh, el radar está todo blanco Para ajustes de pantalla local blanco Por defecto, visitante azulcito Ahí Sí, entonces, bueno Como no está la oportunidad de poder simular el partido Tenemos que jugar Pero como no va a tener sentido En caso de que empatemos o ganemos este Que ya estaríamos clasificados y encima primeros Lo jugaremos en 5 minutos Para que pase lo más rápido posible Y ya saber quién va a ser nuestro rival de octavos de final Recuerden que Nos puede llegar a tocar Ojalá Yo quiero que me toque Peñarol de Uruguay Me encantaría un Nacional Peñarol Por una fase eliminatoria de Libertadores Sería una locura La verdad que sería una locura Sinceramente Bueno, vecino Vaya papelito A ver si podemos sentenciar esto Medio Vecino, abrí Perfecto Dale Carballo Sí, Felipe, ponela Qué bien cortó ¿Me ves? ¿Por qué está tan adelante Neves? Te vi Ay, si pasaba para acá Parabuena Arriba Bien Salimos Misma Sí, papelito Bien, papelito Ay, qué bien me comió Tranquila, flaca Buen pase para papelito Busca pie Ay, Neves Apreté el cuadrado Pero no sé por qué No respondió el jugador Dijo ¿Qué hago acá adelante? ¿Qué hago apareciendo de nueve? Ojo con la contra Bien, Jaquet Se me ven un poco distinto En el 2.0 Porque estoy probando Poner la cámara En iluminación automática Exposición y demás automática Dale Para ver cómo se ve Para no andar renegando con la luz Y eso Y que siempre La cámara Elija el color y eso Y no tener que andar Depende si sale el sol O no sale el sol Y no tener que andar cerrando las ventanas Y demás Hacer eso Así que bueno Se ven un poco distinto Es por eso Después veré grabado Como Después veré grabado Cómo queda 0-0 entonces Vamos a los segundos 45 minutos Por cierto Si se preguntan Gonzaga ¿Qué remera tenés puesta? Esta es la remera La BTG chicos Esta es la remera Del nuevo equipo de streamers Que tenemos en el canal de Twitch ¿Sí? Vintage Gaming Es un equipo de streamers ¿Sí? Con Bueno Tenemos casaca propia Se vende la camiseta ¿Sí? Pueden entrar a nuestra página Vintage Aprovecho para hacer el spam Acá en YouTube también Vintage Gaming Punto site ¿Sí? Punto S-I-T-E ¿Sí? Punto site Sería ¡Upa! Y ahí bueno Tienen todo Tienen la página web Tienen los streamers Que están actualmente En el equipo Bueno La venta de la camiseta Tienen la solapa torneos Que es para Justamente Ver si Actualmente Hay algún torneo activo Organizado por la Por la vintage Falta Vamos rápido A ver qué pasa ¿Sí? ¿Y qué hace Neves acá? ¿Y qué hace Neves acá? No No quería hacer eso Le tengo que pegar ¡Oh! ¡Eh! Pero está regresivo Estudiantes de Mérida ¿Qué le pasa a estos muchachos? Che Vamos a pegarle con Vecino le pega bien Ah, precisión Seca de Falta Igual no tiene mucha Che, todos bajos En precisión 74 tiene Armando Méndez Bueno Vamos a darle con Vecino Bueno Bien pateado Pero lento ¿Sí? Eh, bueno Si alguien entra a la página Tiene la biografía De todos los streamers Los equipos Que hay actualmente Y bueno Lo que apuntamos Y toda la movida Dale papelito No, no me lo ¡Epa! Esa no Bueno, esa Esa la puedo dar que no Eh, esa se la puedo dar Al árbitro Me parece que buscó el contacto Ahí el papelito Encima papelito Viene el dicho, ¿no? Se cayó como un papelito Bueno, a moverla Vamos para este lado A ver si vamos a hacer el gol Chicos Con el empate ya nos alcanza Pero Ah No se podemos tratar de ganar Con el empate ya somos primero Con 13 puntos O sea, de momento tenemos 12 12 de 12 Con este empate 13 Por más que Racing gane Ya en la última fecha No nos puede pasar En la tabla de puntos Y quedaríamos primeros Vecinos también atrás Bien Uh, jugadores lacones de su madre Están cantando Dale papelito Sí, papelito Uy, por Dios, papelito No Era, ¿sabés que eras? Ahí Era otro enganche Era otro enganche Me pasaba el arquero Y era un gol Maradoniano, eh Era un gol Maradoniano Era un gol Alomessi Qué lástimo Bueno, nos llegamos Entre nosotros ahí No sé dónde salen Esos cánticos La verdad que no tengo ni idea Y cobra la falta Che, le va a pegar al arco Este muchacho No creo Uf Bueno, las manos Bueno, las manos de Mejía Ponenlo a campo A ver qué pasa Lavandina Ahí Pegó en el travesaño Terminó pegando en el travesaño El cabezazo, eh Terminó pegando en el travesaño Mirá, pica arriba del travesaño Bueno 0-0 el partido 78 minutos Bastante parejo Creo que estamos siendo más Pero tampoco tanto Yo Diría que está haciendo lo más justo el empate De momento No estamos haciendo mucho los dos Si tiene que haber un ganador Creo que estamos haciendo un poquitito más Pero Tampoco la boludez Tomá Qué leyenda Dale No Ay, qué buen pase Había metido Neves ahí Dale El empate lo cerramos Bien, bien Bueno chicos Estamos Oficialmente en los octavos de final Y como primeros Vamos al siguiente partido Lo vamos a jugar en 5 minutos Y ya después del partido Vamos a conocer Vamos a hacer Voy a hacer Con el programa de Dered Si La tabla final Y el sorteo de los octavos de final De la Convivo Libertadores Bueno, vamos con Alianza Lima En Perú Ustedes de la Conza Estás de local Bueno, ya expliqué el motivo Así Del tema de Liga y vuelta Recuerden que nos tocó Alianza Lima de local Y ahora tenemos que jugar Con el Alianza Lima En Perú Si Vamos Sacar a Neves de acá Vamos a hacer el cambio de siempre Montemos a Orihuela Y Méndez está muy cansado Pero no tenemos A Martínez Puede jugar ahí Vamos a poner a Martínez Y Después Dejamos lo mismo Si Voy a poner A ver cómo está Ah, está igual Está en verde 3 Está igual que papelito Así que lo dejamos a papelito Vamos a Ay, no lo puse No lo puse En No lo puse En En 5 Qué boludo Bueno, ya fue Lo jugamos en 10 Chicos Vamos a hacer un resumen Con las jugaditas más importantes Y lo jugaremos En 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 10 En 10 minutos A ver qué onda Total Para jugarlo Para jugarlo Completito Ya fue Podría sacarlo en este momento Pero entre que lo saco Y vuelvo a cargar Jugamos el partido Y ya estamos Ok Vamos Estamos en Perú Para cerrar De la mejor manera Para tratar de quedar Como el mejor primero Si Igual es Sorteo Si Por más que seamos El mejor primero O sea Eso es algo que yo quiero Que vuelva a ser Como era antes La Libertadores Que tenía un formato En el cual El mejor clasificado De todos Tenía un beneficio ¿Cuál era? Que jugaba contra el peor Clasificado de todos Y así sucesivamente Yo creo que ese es El mejor formato El formato más justo Que puede llegar a haber Más que nada Para que tenga también Un poco de sentido La fase de grupos Porque si no ¿Qué pasa? Yo juego la fase de grupos Ahora Y si yo Si sería con formato De El mejor primero Contra el peor segundo Yo este partido Tendría mucha más importancia Porque O sea Quisiéramos conseguir Los tres puntos Para tratar de ser El mejor de todos Los clasificados Y tener A un equipo A uno de los peores Equipos clasificados ¿Por qué tanta agresividad? Y no le saca tarjeta Voy a levantar Un centro arco No queriendo centro Uh Queriendo centro Este Pero bueno No tiene ese formato ¿Si? El formato acá Es simplemente Eh Los primeros Contra los segundos Se sortean ¿Si? Que lo vamos a estar haciendo Después de este partido Si Carvalho Si Carvalho No llega Carvalho Después de este partido Vamos a estar haciendo eso ¿Si? Vamos a estar Eh Poniendo Haciendo un sorteo Para ver Que rival nos toca En los Primero voy a mostrar La tabla de posiciones Para saber Quienes son los segundos Y quienes son los primeros Obviamente Eso no se preocupen Meta vecino Muy solo Bueno Siga vecino Siga vecino Vaya papelito La va a meter Metete la realidad ¿Qué pasó? Ay Carvalho ¿Con qué le pegaste? Ay Carvalho ¿Con qué le pegaste? Se va el primer tiempo Eh Dale papelito Que bien la ganaste Dale papelito Pegale 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 Pero no se va el papelito No ¿Dónde pasó esa pelota? No Al ladito del palo el arquero Queda parado La más clara del partido La más clara del partido La que acabamos de tener recién Ah Está bien igual Ahí Ahí está mejor Ahí mejor un poquito la cámara No No le voy a poner más Automática Ay Bien arquero No pero alguien que la saque Pero Viene Pero un jugador Que la dejó pasar ¿Quién fue el que la dejó pasar? Bueno está bien ¿Saben qué? Perder el invicto ¿Pero quién fue ese? Ese ¿Qué hace? ¿Quién es? Orihuela La dejó pasar Tomás Cero le dijo Ah Bueno Lo que les iba a decir ¿Saben qué? Mejor Perdemos el invicto Y llegar así mejor Porque Llegar invicto A las fases eliminatorias Me hace un ruido Me hace un ruido Igual vamos a empatarlo Obviamente Treza Dale Martínez Ah Ojo que con este resultado Le podemos estar arruinando la vida A Racing No sé cómo estará Racing A la tabla Ojo que no sé Qué es eliminado Racing Y pase Alianza Lima Con este resultado Bueno Ahora juez Ya está Fue Listo Chicos Voy a hacer un cortecito Voy a acomodar la cámara primero Porque no me gusta cómo se está viendo Y vamos a hacer el sorteito ¿Sí? O sea Les voy a mostrar cómo quedarnos los grupos Y después el sorteito de los octavos Bueno chicos Tenemos la tabla final Así que ahora vamos a estar haciendo el sorteo de los octavos Tenemos a Flamengo Que pasa con 13 puntos Y a Junior de Barranquilla Que pasa con 12 ¿Sí? En el grupo 1 En el grupo 2 tenemos a Palpeiras El mejor de todos No El mejor de todos Estoy viendo que es Gremio Mirá Palmeiras con 16 puntos Y segundo Bolívar Que da el batacazo Y se mete con 9 puntos El conjunto boliviano Después tenemos a Peñarol Que pasa primero por un punto Así que chicos No va a haber Al menos en octavos Un Peñarol Nacional No va a haber un Peñarol Nacional en octavos Ah Qué lástima Y Wilterman segundo Otro equipo boliviano que se mete ahí Mirá Queda fuera Paraná Paranaense Queda fuera Paranaense Como la sorpresa Sao Pablo y Liga de Quito Por 2 puntos No le dio River Liga de Quito está muy chetado Chicos Liga de Quito Voy a tener que ver Para bajarle un poquito A los stats A ver qué onda Se vuelve a quedar afuera Afuera River Tenemos a Gremio Con 18 puntaje ideal Totalmente sacado Gremio Sobre el Inter Que quedó segundo Después tenemos Nacional de Uruguay Nosotros Quedamos primero y segundo Racing Que se termina metiendo Ponemos Olimpia y Santos Se queda fuera de Defensa y Justicia Y Boca y Eldin Que se meten Así que chicos Ahora lo que vamos a pasar a hacer Es lo siguiente Vamos a poner Para realizar el sorteo De los octavos de final Acá tenemos la tabla El mejor de todos fue Gremio Después estuvo Palmeiras Boca y nosotros Ojo que quedamos Como de los 16 Cuartos Como los cuartos mejores Después viene Flamengo Sao Pablo Peñarol Olimpia Y del otro lado Tenemos a Junior de Barranquilla Independiente de Medellín Liga de Quito Racing Wilterman Santos Bolívar E Inter De Porto Alegre Estaría bueno que nos toque Un Wilterman Un Bolívar Como ideal Pero bueno Puede llegar a tocar cualquiera Así que chicos Acá apretamos la S Y se realiza el sorteo Gremio con Junior de Barranquilla Flamengo Wilterman Olimpia Racing Boca Internacional de Porto Alegre Sao Pablo Bolívar Peñarol de Uruguay Independiente de Medellín Palmeiras Santos Y... ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cómo? Uno, dos Ahí está Nacional Uy Con Liga de Quito No me la conté Justo el chetado Nos toca con Liga de Quito Chicos Entonces Acá tienen los octavos de final Gremio Junior de Barranquilla Flamengo Wilterman Flamengo Wilterman Olimpia De Paraguay Con Racing Boca con Inter De Porto Alegre Tremendo partido ese Sao Pablo Bolívar Peñarol de Uruguay Con el DIM Palmeiras Santos Para Entonces Por lo que estoy viendo Acá Claro Nos puede tocar En semifinales Peñarol Pero Peñarol Tiene que jugar Tiene que ganarle al DIM Y después Le tiene que ganar A Sao Pablo Seguramente va a pasar Sao Pablo Se enfrentaría Peñarol Sao Pablo Y si nosotros Le ganamos A Liga de Quito Y le ganamos A Palmeiras O Santos Enfrentaríamos En semifinales A Nacional Pero para eso Tiene que pasar Mucho Muchas gracias chicos En el siguiente video Nos vamos a ver con mucho más Pasado mañana Comenzan los octavos de final A ver si Nacional puede conseguir Ese pase tan deseado De los cuartos de final Adiós ¡Suscríbete al canal!